Hola, bienvenidos otro día al canal de Gaudium Vita. Hoy vamos a hacer otra sesión con la Yoga Will. Espero que os guste, que le deis al like, que me comentéis, que os suscribáis y todo lo demás. Lo mejor sería que para empezar, haciéramos unos saludos al sol, incluso podéis realizar el primer vídeo de Dharma Yoga Will. Vamos a empezar con una postura sentada, con la rueda detrás de la espalda. Y vamos a tirar hacia atrás. Estirando totalmente. Respirando. Respirando. Muy bien. Vamos a ir calentando la espalda, flexionando y estirando. Respirando. 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 Desde aquí ponemos la rueda delante. Estiramos piernas. Las ponemos arriba, manos detrás de la cadera y subo arriba, desde aquí inhalo, exhalo, tiro la cadera hacia mí pero no apoyo el suelo, mantengo una respiración, exhalo, inhalo, subo, exhalo. Exhalo, bajo, volvemos, inhalo, subo, exhalo, bajo, una respiración, muy bien y suelto, ahora sí, piernas encima, inhalo, espalda recta, colusión tirada y exhalando vengo desde la cadera, inhalo aquí, exhalo, bajo. Inhalo aquí, exhalo, bajo, una más, inhalo, exhalo, bajo, perfecto. Desde aquí voy a dejar pierna derecha encima de la rueda y giro cadera, doblando la pierna izquierda y vengo a buscar con la mano, pie derecho. Si aquí no llego, puedo usar un strap, arriba y mirada hacia el techo. Inhalo, abro el pecho, exhalo, muy bien. Bien, otra vez, exhalo y vamos a cambiar de lado, cruzamos pierna derecha y estiro, pierna izquierda, muy bien. Desde aquí voy con las manos a buscar el pie y realizo lo mismo. Inhalo, por último, a ver aquí, exhalo, suelto, muy bien. Bien, me levanto, última postura para trabajar el core, llevamos la rueda entre las piernas, nos sentamos encima, buscamos con las manos bastante cerca apoyarlas en la esterilla, levanto aquí y apoyo en peines encima de la rueda. Perfecto, y atrás, hacia adelante, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, y desde aquí subo rodillas a los codos, abajo, rodillas a los codos, abajo, rodillas a los codos, abajo. Y última, podemos intentar cron pose, rodillas a los codos, y suelto un pie y otro. Muy bien, seguimos intentándolo. Perfecto, ahora ya, última postura para trabajar este centro, vamos a poner el aro en la punta de la esterilla, vamos a ir a buscar plancha, en peines de encima, incluso podemos apoyar no en peines, sino también la pierna. Ahora, buscamos el centro, y desde aquí, inhalo arriba, cadera encima de las manos, exhalo, sonríe, inhalo, exhalo, inhalo. Muy bien, exhalo, y suelto. Me voy a sentar sobre los talones, postura del niño. Espero que os haya gustado, y si queréis algún vídeo para trabajar la flexibilidad, con la rueda, o alguna otra petición, solo tenéis que decírmelo. Adiós.